En darnos un poquito de paz, en darnos un poquito de alegría, en hacernos sentir bien. Y eso fue lo que a mí me pasó hace como un mes y medio. Y les voy a contar cómo fue esto que me pasó con él, porque fue una experiencia hermosa. Conocí una etapa muy diferente del Espíritu Santo. Pero yo sé que esto está reservado para cada uno de nosotros, para cada gente común. Que solamente tenga el privilegio de buscarlo, de intimar con el Espíritu Santo. Miren, yo estaba en mi cocina, estaba lavando trastes. Y mi ventana da hacia la parte de atrás de mi casa, que tengo palmas, tengo muchas plantas, porque a mí me fascinan las plantas. Entonces estaba viendo el cielo y pensando nada más en qué bonito se veía todo. Un cielo muy azul, las palmas muy verdes. Los pájaros cantaban muy bonito. Estaba lavando trastes, taciada, viendo hacia afuera. Y en eso estaba cuando el Espíritu Santo me empezó a hablar. Y me empezó a decir unas palabras tan hermosas que corrí a agarrar una hoja y escribirlas, porque me estaba hablando. Y les voy a decir lo que me estaba diciendo. Me estaba diciendo, aquí tengo la hoja, miren, anotada. Todavía la tengo en la misma hoja que la anoté, que lo apunté. Me estaba diciendo estas palabras. Yo soy el agua que te inunda. Yo soy la luz que te ilumina. Yo soy el fuego que te enciende. Yo soy el viento que te lleva a donde yo quiero que tú vayas. Y cuando terminó de decir eso, guardó silencio. Pero me estaba hablando de una manera tan poética que me recordó los salmos. Yo me imagino que algo así le hablaba al Rey David cuando le escribían esos salmos tan bellos. Entonces, yo me quedé extasiada. Y todavía en mi mente, y terminando de escribir, y lo volví a leer, y lo volví a leer. Y se me hizo un momento tan hermoso, tan íntimo. Y me fui a mi recámara a buscar mi Biblia. Y me puse a ver todo eso. Y cuando me dijo, yo soy el agua que te inunda, me encontré esto en Juan 7, Juan 7, 38. En Juan 7, 38, dice... Juan 7, 38. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el Espíritu Santo me estaba enseñando de una forma poética lo que Él hace en nuestra alma, en nuestro espíritu. Porque me dice, yo soy el agua que te inunda. Y la palabra de Dios dice que son ríos de agua viva que corren de nosotros. Es el poder del Espíritu Santo que viene y nos baña, y nos renueva, nos hace sentir esa llenura. Es algo tan hermoso. Yo todo ese día duré de verdad en las nubes, pensando en todo lo que Él me había dicho. Y luego el otro que me dice, yo soy la luz que te ilumina. Me fui a... Encontré en Juan 1, 5. ¡Miren qué hermoso! Es bello. El Espíritu Santo es... Tiene ese aspecto de hablar con tanta belleza. Con... 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 Poético. De una manera tan poética. Que me dejó más enamorada de Él, de lo que ya estoy. Y miren, cuando me dice, yo soy la luz que te ilumina. Me vine a Juan 1, 4. Fíjense lo que dice Juan 1, 4. Él estaba... Él estaba... En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Él, contra ella. Él nos está diciendo que donde está Él, donde está su luz, no puede pervalecer las tinieblas. Si usted entra a su recámara y está la luz apagada, en cuanto usted prende la luz, todo se aclara. Entonces, Él es la luz. Dice su palabra que Él es lámpara a nuestros pies para iluminar nuestro camino por donde vamos. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la luz que nos va iluminando en la oscuridad y nos va llevando de la mano para que no caigamos, para que no tropecemos. Dios es la guía en la oscuridad. En este mundo tan oscuro, Él es la luz. Es algo bello. Es bello. Y luego me dice, yo soy el fuego que te enciende. Y me fui a Mateo 3. Mateo 3, 11. Que dice... Aquí está, Mateo 3, 11. Dice lo que dice, Mateo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y cuando Él me dice, yo soy el fuego que te enciende. El fuego del Espíritu Santo enciende esa pasión por Jesús. Esa pasión por hacer su obra. Esa pasión por hablarle a los demás del amor de Jesús. Esa pasión por creer en que todo lo que Él dice se va a cumplir. En que creemos de una manera y con una convicción de que no dudamos de que Dios está con nosotros a través de la oscuridad, a través de todos los problemas que estemos pasando. Él está con nosotros. Ese es el fuego que te consume dentro de ti. Es el fuego. Es la llama que le hablaba el apóstol Pablo Timoteo. Que esa llama que había en Timoteo no se apagara, sino que avivara la llama que había en él. Ese fuego, porque es el fuego, es el que te va a ayudar a tener esa pasión, ese amor apasionado por la obra de Jesús de Nazaret. Y el último que me dice, yo soy el viento, yo soy el viento que te mueve y te lleva a donde yo quiero que vayas. Todavía me acuérdeme, siento una alegría tan grande, siento una más enamorada de Él, de recordar lo que Él me dijo. Yo soy el viento que te mueve y mire lo que dice en Hebreos 2.2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto está en Hechos 2.2. Él era ese viento que llegó en el momento que estaban los apóstoles en el aposento alto. Dice que vino un viento recio que inundó todo el aposento. Ese viento era el Espíritu Santo, era una manifestación del Espíritu Santo. Y es hermoso como dice, soy el viento y te llevo a donde yo quiero que vayas. Ese viento es el viento que nos mueve y nos dice el Espíritu Santo, ve a donde yo te he mandado, no a donde tú quieras ir. Ve a donde yo te mando, porque cuando vayas a donde yo te mando, vas a hacer la obra que yo te he mandado hacer. No vas a hacer lo que tú quieres hacer, vas a hacer lo que yo te he mandado hacer. Por eso es el viento que te mueve y te lleva a donde Él quiere que vayas, no a donde tú quieres ir. Es hermoso y esto yo quería compartirlo con ustedes, porque es algo tan hermoso y lleva tanta enseñanza. Que de verdad espero que dentro de todo esto que estamos pasando, estas pequeñas palabras que Él me dio y que estoy compartiendo con ustedes, sirvan para alimentar, sirvan para que ustedes se sientan motivados a buscar más al Espíritu Santo. No se necesita ser especial, se necesita tener intimidad con Él, se necesita amarlo a Él, se necesita creer en Él, se necesita ser lo real en tu vida. Y Él se va a manifestar, porque yo no soy nadie, yo no soy nadie. Yo no soy ni una gran predicadora, ni soy una pastora, ni soy un gran evangelista, simplemente soy una persona que ama a Dios. Y que busca la intimidad con el Espíritu Santo. Y tengo estas respuestas maravillosas de que puedas tener esa intimidad. Búscalo. Intima con Él. Busca el rostro de Dios. Busca al Espíritu Santo. Él es real. Él habla. Y Él habla de una manera también tan poética. Habla de una manera tan hermosa. En esos momentos que yo necesitaba tanto una palabra, vino y me habló de una manera tan hermosa. Que yo creo que lo que hace conmigo lo puede hacer contigo, porque yo soy común y corriente. No soy nada especial. Simplemente amo a Jesús. Y creo y creo en el Espíritu Santo que es tan real. Gracias por su tiempo, gracias por escucharme. Gracias por escucharme. Y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y que el Dios Todopoderoso esté con ustedes a donde quiera que ustedes vayan. Bendiciones.